Sus ojitos son así, son un verde, o sea, más oscuro. Es que no hay verde así como estos, pero es como tipo un agua marina, pero, o sea, oscuro, el agua marina oscuro. ¡Ay, Dios! ¡No sé! ¡Ya me dio miedo! Bueno, entonces, para el cabello hay uno que está como levantado, o sea, está parado para ese. Mírenlo. Es el único que hay, o sea, es el único que se puede parecer al de él. Este. Y trovo, 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 trovo. Y una boca súper grande, o sea, es, esa, esa, así, o sea, siempre se la pasa así. ¡Hola! ¿Qué tal? Y el buzo, o sea, lo tiene naranjado. Pero no se puede, o sea, tendrá que ponerle como ese. ¡Ay, no le quité el cabello! Yo, ya, ya sabía que me iban a decir eso en el comentario. ¡Perdón! Unos marrón. No, sí, sí, sí. Y unos zapatos, otros. Unos que sean marrones, o sea, no hay zapatos. Creo que hay por allá. Hasta un punto. Vamos por, a ver, hay niña que, a mi niña, hay niña. Ahora, van a adivinar. ¡Tristeza! Tristeza, cuando quiere estar alegre, es alegre. Pero siempre es, está triste la niña, siempre está, prácticamente. Sus ojos son un tipo morado, pero morado en sí no tanto, o sea. ¡Fr�